De tierra lejana te vengo a ver, sin saber el pago que me vas a dar. Ingrata paisanita, ¿por qué eres así? Sabiendo que yo te amo, tú me haces llorar. De tierra tretana te vengo a buscar, sin saber el pago que me vas a dar. Ingrata guayupeñita, ¿por qué eres así? Sabiendo que yo te amo, tú me haces llorar. Canciones que nos traen recuerdos, que les canta a sus amigos de siempre. Homero Mendoza y su orquesta, la voz de los antes del Perú, con estilo y seguimiento. Una lágrima tuya quisiera ser, quisiera ser. Una lágrima tuya quisiera ser, quisiera ser. Para nacer en tus ojos, moriré entre tus labios. Para nacer en tus ojos, moriré entre tus labios. Anoche durmiendo, solito en mi cama, a la medianoche llegué a soñarte. Anoche durmiendo, solito en mi cama, a la medianoche llegué a soñarte. Arranque mi sueño, me golpeé el pecho, por haberte amado, sin conocerte bien. Arranque mi sueño, me golpeé el pecho, por haberte amado, sin conocerte bien. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ingrata, ingrata guayapampina Tú sola eres culpable Para yo andar borracho ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!